... Demasiado guapo para ser buen actor. Demasiado estrella de Hollywood para dirigir una película. Demasiado comercial para hacer cine serio. Demasiado trascendente para triunfar. No hay prueba que se le resista al último llanero solitario. Al último representante de una especie en vías de extinción. El director de cine clásico, que no el clásico director, porque Clint Eastwood es, sin lugar a dudas, un tipo bastante peculiar. Poco o nada hacía presagiar que este joven, nacido en San Francisco en 1930, iba a convertirse en una estrella del firmamento de Hollywood. Eastwood nace en el seno de una familia con escasos recursos económicos, que se ve obligada a recorrer Estados Unidos en busca de trabajo durante los años de la Gran Depresión. Asentado junto a su familia en Oakland, Eastwood empieza a trabajar desde muy joven en los más variados oficios. Leñador, albañil, limpia piscinas, tareas que compagina con su gran vocación, la música. El director estadounidense ejerce en su juventud como pianista en bares y cafés para ganarse la vida. Con el dinero que recauda como instructor de natación durante su servicio militar, Eastwood se paga las clases de arte dramático en Los Ángeles y empieza su peregrinaje por el mundo de los castings. La televisión se convierte en su escuela. Tras varios papeles menores en diversas teleseries, logra hacerse un nombre en el medio gracias al western Rauhide. Al mismo tiempo, comienza a participar en películas de serie B, muchas veces sin aparecer, ni tan siquiera en los títulos de crédito. Hace su debut en el cine con Revenge of the Culture, a la que seguirán películas de títulos tan sugerentes como Tarántula o Lady Godiva of Coventry. Siendo ya una cara conocida en el entorno televisivo, llega su gran oportunidad. James Coburn rechaza protagonizar por un puñado de dólares, western que el director italiano Sergio Leone pretende rodar en Almería. Leone ofrece a Eastwood el papel protagonista, tras verle en acción en Rauhide. Con poco que perder, Eastwood se embarca en un viaje hasta el corazón del desierto almeriense. Por contrato, debe aportar a la producción su propio vestuario, entre el que destaca un poncho mugriento que compra al llegar a España y que sorprendentemente pasará a la historia del cine convertido en emblema de todo un subgénero, el spaghetti western. Tras el éxito de por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio o el bueno, el feo y el malo, Eastwood comienza a trabajar en su país en películas cada vez más importantes como La leyenda de la ciudad sin nombre, El desafío de las águilas, Los violentos de Kelly o Dos mulas y una mujer. En 1971, la carrera de Eastwood da un doble giro mortal. En la ficción nace su personaje más conocido, Harry Callaghan, Harry el sucio, policía vengador de moral dudosa y gatillo fácil, mientras que en la vida real debuta como director con Escalofrío en la noche, e inquietante ópera prima en clave de thriller. Eastwood se ve obligado a invertir su propio dinero, ganado a golpe de golpe 45, para llevar adelante su primera película como director, ya que la Universal no las tiene todas consigo. Para ello funda The Malpasso Company, productora que debe su nombre a un río que pasa por su casa en Carmel y a una broma de sus amigos sobre el futuro de su carrera como director. A través de esta productora, Eastwood desarrollará todos los trabajos que emprenda a lo largo de su carrera. En la década de los 70, el cineasta californiano perfecciona su estilo como director con cinco nuevos films de lo más variopinto. Recupera el western con aires almerienses en Infierno de Cobardes. Demuestra que los duros también tienen corazón en Primavera en Otoño. Trepa las alturas para seguir repartiendo justicia con Crampones y Piolet en Licencia para Matar. Se calza de nuevo las botas con espuelas en El Fuera de la Ley. Y emprende un camino sin retorno interpretando al reverso alcohólico de Harry el Sucio en la road movie Ruta Suicida. Para Clint Eastwood, los 70 dejan por tanto, además de muchos cadáveres en la cuneta, una filmografía encaminada hacia el entretenimiento en la que se vislumbra, sin embargo, el germen de su producción futura. En Infierno de Cobardes y El Fuera de la Ley aparecen condimentos fundamentales de su cine que se verán refrendados en El Ginete Pálido o Sin Perdón, como son La Venganza, La Preponderancia de la Justicia Divina frente a la de los Hombres o El Solitario Camino del Héroe. Los 80 combinan dos vertientes muy diferenciadas en el cine del actor y director norteamericano. Por un lado, realiza films comerciales sin grandes pretensiones artísticas, pero siempre con un punto interesante. Y por otro, pisa el terreno del cine de largo recorrido con pie firme. En la primera categoría se pueden incluir títulos como Bronco Billy, Fight Fox, El Sargento de Hierro o Impacto Subito. En la segunda categoría de films se incluyen tres pequeñas joyas del cine de Eastwood, que le sitúan como director en la primera línea de fuego. El aventurero de medianoche narra el periplo de un cantante country junto a su sobrino en busca de una oportunidad durante los años de la Gran Depresión. Este recorrido viaja en paralelo al trayecto que debió cubrir el propio director junto a su padre, 50 años atrás. Tal vez por ello Eastwood se reserva el papel protagonista y elige a su propio hijo, Kyle, para interpretar al niño que le acompaña. El aventurero de medianoche supone el descubrimiento por parte de la crítica europea del cine de Clint Eastwood. Entre las publicaciones que respaldan al director destaca Cahiers de Cinema, prestigiosa revista francesa de cine en la que colabora Jean-Luc Godard, que dedica su película detective a Clint Eastwood. Con el jinete pálido llega su confirmación definitiva. Eastwood reitera su afición por las travesías por el desierto y se embarca en un western en un momento en el que muchos consideran que este género ha pasado a mejor vida. El film sigue la estela marcada por sus westerns anteriores y es deudor de clásicos como Raíces Profundas, de George Stevens, en cuanto a su planteamiento. Un individuo perseguido por un pasado turbio se pone del lado de los débiles. Superando su carácter antisocial y solitario. Tan parco en palabras como en efectismos cinematográficos, Eastwood genera en este film una atmósfera casi fantasmal donde la figura de un pistolero arrancado de los brazos de la muerte protagoniza la historia más metafórica de la filmografía del director estadounidense. Tras cambiar durante un par de años el cine por la política, al convertirse en alcalde de Carmel, un pequeño pueblo de California, Eastwood regresa al mundo del celuloide con Bird, biografía de uno de sus grandes ídolos, Charlie Parker, músico de jazz enganchado de igual forma a la música y a la heroína. La película rompe con la tradicional continuidad narrativa de los films de Eastwood, haciendo uso de flashback y elipsis narrativas. La crítica descubre a un director diferente, más maduro y formado, lo que le lleva a premiar a Clint Eastwood con el globo de oro al mejor director de ese año. Protagonizada por un fantástico Forrest Whitaker, que obtiene el premio al mejor actor del Festival de Cannes, el film logra además el Oscar al Mejor Sonido. Eastwood ya es un director reconocido, pero ahora le toca la parte más difícil, consolidar su carrera dando los pasos adecuados para llegar al gran público. Para ello, vuelve a hacer gala de su eclecticismo, afrontando varios proyectos muy diferentes entre sí. Arranca los 90 dirigiendo La insulsa, El principiante, y Cazador Blanco, Corazón Negro, repaso de las peripecias reales de John Huston durante el rodaje de La reina de África. Esta crónica de la obsesiva fijación de Huston por cazar un elefante salvaje no termina de convencer al público, que se atraganta con la vertiente más intelectual del cine de Eastwood. Sin embargo, con Sin perdón, las cosas cambian. Sin perdón es una película tan crepuscular como el género al que homenajea. Considerada unánimemente como una verdadera obra maestra, el film narra desde su vertiente más lírica una historia sombría de venganza que desmitifica la figura del pistolero. Eastwood recupera la épica de sus maestros espirituales, John Ford o Anthony Mann, mezclándola con las emociones mundanas de sus maestros en la vida real, Sergio Leone y Don Siegel. El resultado no puede ser mejor. El director californiano entra en el Olimpo de los directores por la puerta grande. El film se alza con el Oscar a la mejor película y al mejor director. Además, Jim Hackman, que acompaña a Eastwood y a Morgan Freeman en el reparto, se ve premiado con el Oscar al mejor actor secundario. Tras Sin perdón, Eastwood dirige Un mundo perfecto, joya escondida en la filmografía del director que éste regala a Kevin Costner. El actor desarrolla uno de sus mejores trabajos dando vida a un recluso fugado de la cárcel que entabla una relación entrañable con un niño, al que retiene como rehén. En esta misma línea, de emociones a flor de piel, se puede situar su siguiente filme, Los puentes de Madison, melodrama de ritmo sutil y gran belleza poética donde el silencio lo dice todo. Por primera vez, Eastwood confía el papel principal de una de sus películas a una mujer, Meryl Streep, que es nominada al Oscar a la mejor actriz. Único reconocimiento hollywoodiense para una película que va mucho más allá. En los cinco años siguientes, Clint Eastwood se embarca en cinco nuevas películas. Predomina en los thrillers, aunque de muy diverso pelaje. Los hay políticos como Poder Absoluto, con ramificaciones éticas como Ejecución Inminente, o con Asesino Psicópata como Protagonista como Deuda de Sangre. Todos ellos comparten una tensión narrativa notable, un protagonista algo fuera de forma física que no interpretativa, y una puesta en escena que remite inconscientemente a su mentor Don Siegel. Completan su producción de ese lustro dos películas muy diferentes, Space Cowboys, un divertimento sin pretensiones, y Medianoche en el jardín del bien y el mal. Retrato de la decadente sociedad sureña, con John Cusack y Kevin Spacey en el reparto. Tras estos años de transición, Eastwood vuelve por sus fueros con otra obra maestra, Mystic River. El viejo cowboy, de espuelas oxidadas, es ahora un ex matón de barrio que, como ya hicieran sus antepasados, debe volver por sus fueros al olor de la venganza. Nada nuevo bajo el sol, o quizás todo. El thriller sustituye al western, pero el drama es el mismo, porque las balas matan igual hoy que 100 años atrás. El asesinato de un adolescente abre la caja de Pandora para tres amigos, víctima, verdugo y testigo, en papeles intercambiables a lo largo de la narración. Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon interpretan los tres papeles principales, siendo los dos primeros premiados con el Oscar al mejor actor principal y al mejor actor de reparto. Eastwood, en verdadero estado de gracia, vuelve a dar en el clavo en su siguiente película, Million Dollar Baby, drama pugilístico que mete en el bolsillo de Hilary Swank su segundo Oscar como mejor actriz. Y ahí no acaba todo. La película se lleva también el Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor actor de reparto para Morgan Freeman. Basándose en los relatos de FX Tool, Paul Huggies escribe un guión afilado que hiere la sensibilidad del espectador sin mancharlo de sangre, porque los golpes que más duelen en esta película no se dan en un ring. Abonado a las heridas del alma, Eastwood viaja en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial para narrar, como ya hiciera el tantas veces imitado Kurosawa en Rashomon, la historia de una derrota desde dos puntos de vista. Banderas de nuestros padres y cartas desde Ibojima son dos películas hermanas de padre, pero de distinta madre. La primera construye con grandiosidad lo que la segunda hacen hacer desde el intimismo. El mensaje que transmiten es el mismo, aunque en Banderas de nuestros padres se expresa en inglés y en cartas desde Ibojima en japonés. La guerra no es buena opción ni para el vencedor ni para el vencido. Banderas de nuestros padres parte del interés de Clint Eastwood en una novela de James Bradley de la que Steven Spielberg tenía los derechos. Spielberg, conocedor del interés de Eastwood, le propone producir el film si él lo dirige. El acuerdo es total. En el proceso de documentación para esta película sale a la luz un libro epistolar del comandante japonés de la isla de Ibojima durante el ataque norteamericano que enamora tanto a Paul Huggies, coguionista del film, como a Clint Eastwood. Eastwood decide afrontar los dos proyectos mostrando la realidad a uno y a otro lado del espejo. Estrenadas con escaso margen de tiempo entre sí, tienen una buena acogida, aunque es cartas desde Ibojima la que se convierte en la favorita de la crítica. En el intercambio, Eastwood regresa al thriller junto a Angelina Jolie para narrar una historia real sobre la desaparición de varios niños a finales de los años 20. El film, estrenado en el Festival de Cannes con buenas críticas, contribuye a que el jurado, presidido por Sean Penn, le otorgue un premio honorífico por toda su carrera. Con Gran Torino, Eastwood se despide de la interpretación para siempre. Para su último papel como actor, elige dar vida a otro personaje vengador y crepuscular que debe salir de su letargo vital para defender una causa justa y hacer de paso las delicias de sus seguidores más fieles. Pero, en resumidas cuentas, ¿qué convierte a Clint Eastwood en uno de los diez magníficos del cine actual? Considerado por muchos como el último director de cine clásico de Hollywood, presume orgulloso de maestros como John Ford, John Huston o Anthony Mann, padres fundadores del cine moderno, que suenan a verdadera prehistoria cinematográfica a muchos realizadores de nuevo cuño. Sin embargo, Eastwood demuestra que están más vivos que nunca. La linealidad argumental y narrativa, la falta de artificios en la realización o la sobria puesta en escena, son algunas de las armas de estos directores que Eastwood emplea habitualmente. Además de estas influencias, Eastwood suma lo aprendido junto a Sergio Leone y Don Siegel. Del primero, toma una cierta desmitificación poética de la realidad. Del segundo, la tensión narrativa. Y de ambos, cómo hacer una buena película con un presupuesto ajustado. Eastwood, buen alumno de sus maestros, cuenta sus historias de la forma más sencilla y clara posible, demostrando que es un gran narrador de historias. Las historias de Clint Eastwood son escuetas en adjetivos y huyen de la gran dilocuencia. Partiendo de la realidad, construyen narraciones que avanzan al ritmo de los latidos vitales de sus personajes. Fiel apóstol del dicho, vale más una imagen que mil palabras, el director californiano capta en los planos de sus películas emociones que no recoge ningún guión. Si como actor, Clint Eastwood opta por héroes más duros que el acero, como director, se empeña en oxidar a sus personajes, buscando sus fisuras con precisión de cirujano. Sus protagonistas cargan casi siempre con un pasado sombrío, bastante inescrutable, que el espectador va descubriendo poco a poco. El motor de sus acciones se alimenta de un resentimiento no cicatrizado, que les lleva a emprender un camino sin retorno, muchas veces, tan solo en su cabeza, en un viaje interior lleno de trampas. Sus personajes respetan siempre su lógica interna. Son fieles a sus principios, lo que no quiere decir que esos principios sean aceptados por la mayoría. La violencia que impregna sus historias está justificada por esta especie de ética criminal que emparenta, junto a sus personajes atormentados, el cine de Eastwood con el del Martin Scorsese de Guns of New York, otro director de principios ambiguos abonado a la justicia poética. Reconocido republicano, aunque con tintes demócratas, Eastwood fue tildado de fascista y violento por su interpretación de Harry el Sucio. A pesar de que rechazó interpretar el papel de John Rambo, que luego aceptó Sylvester Stallone, le ha costado mucho quitarse de encima esta etiqueta. Si bien es cierto que en películas como Cartas desde Ibojima denota ser un pacifista en toda regla, es innegable que el director de El jinete pálido disfruta desarrollando historias de justicieros que persiguen el fin, sin importarle los medios. Cuando el pistolero de Sin Perdón persigue una causa justa, pasa de asesino a justiciero, argumento peligroso en tiempos de guerras preventivas. Para adigma en lo personal del sueño americano, rompe en la ficción esta lógica de la felicidad y recibe un justo castigo. El público estadounidense, que le había abrazado como actor vengador, tarda en aceptarle como director descreído, enemigo de finales felices. Como anécdota, en El último pistolero, de Don Siegel, John Wayne se negó a disparar por la espalda a su rival, alegando que iba contra los valores de su personaje. Siegel respondió que Eastwood no tendría problema alguno en hacerlo. Porque las historias de Eastwood se escriben con la misma tinta que las de las canciones de blues y jazz que tanto le gustan. Eastwood nació un músico de bar de carretera y gracias a su empeño se ha convertido en un reputado compositor de bandas sonoras con varias nominaciones a los Oscar y a los Grammy, muchas de ellas junto a Lenny Niehaus. Clint Eastwood es una rara avis dentro del cine actual. Con una mirada llena de realidad, tiende a acabar con la figura del héroe que se tambalea bajo el peso de la responsabilidad de mantener sobre sus hombros 100 años de cine. Poco amigo de Grandilocuencias Vacías, el director de Mystic River emprendió hace casi 40 años un camino de aprendizaje hacia la perfecta narración que le condujo a una conclusión inapelable. El mundo real es demasiado ambiguo para mirar las cosas desde un solo punto de vista. Tan parco en palabras como habilidoso para elegir los términos correctos, su vocabulario cinematográfico es tan familiar y al mismo tiempo único que merece sin duda ser parte de la historia del cine. ¡Suscríbete al canal!